Desarrollar piensos 100% ecológicos para acuicultura. Este es el objetivo del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica de València. Desde sus instalaciones lideran un nuevo proyecto pionero en España. Hasta la actualidad hay algunas materias primas, como la harina de pescado, que es de captura, de captura sostenible, pero no es 100% ecológica. Entonces lo que queremos desarrollar es piensos, que todos los ingredientes sean ecológicos, incluido la harina de pescado. El trabajo de los investigadores de la UPV se centra fundamentalmente en el desarrollo de piensos para lubina, trucha y dorada, las especies de acuicultura ecológica más producidas en nuestro país. La fase fundamental es la prueba de los piensos y el crecimiento de los peces, de doradas, de truchas y de lubinas. Pero primero hay una fase de caracterización de los ingredientes y de estudio de la disponibilidad de esos ingredientes para la hora de fabricar las diferentes fórmulas. El proyecto resulta clave para el desarrollo del sector acuícola nacional. Para el caso nacional es clave porque los piensos que se emplean en agricultura ecológica tienen que importarse de extranjeros, fundamentalmente en Francia. Entonces, si se quiere desarrollar una agricultura ecológica en nuestro país, habrá que desarrollar piensos ecológicos propios. Y por eso entiendo yo que el proyecto ha sido muy bien aceptado por la Fundación y financiado. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.